Las brujas de Sugarramurdi. Cuenta la leyenda que en el siglo 17 en Sugarramurdi un pequeño pueblo del norte de Navarra de apenas 250 habitantes imperaba la brujería y se celebraban todo tipo de ceremonias demoníacas, este coqueto rincón fronterizo con Francia ubicado en la parte occidental del Pirineo Navarro y en el límite norte del Valle del Bastán se hizo famoso por albergar la conocida como Cueva de las Brujas de Sugarramurdi. Aquí se dice que algunos vecinos se entregaban a la oscuridad invocando al diablo y practicando rituales de magia negra. La fecha de inicio de los luctuosos acontecimientos es 1608 cuando los señores de Urtubi Alzate y Saint-Père solicitan ayuda urgente al monarca francés Enrique IV para limpiar de brujas el país de la Borde. A principios de 1609 el rey francés fiel creyente embarcó a sus mejores jueces y hombres de fe en una casa de brujas para eliminar la hechicería en el sur del territorio galo. Muchas personas temerosas de ser purgadas y ajusticiadas huyeron a la vecina España entre ellas una joven María de Simildegui que regresó a su pueblo, Sugarramurdi. Interrogada por el párroco local y temiendo lo peor, a cambio de su salvación la mujer confesó haber participado junto a otros vecinos del pueblo en reuniones paganas en las que se veneraba al diablo. María aseguró haber practicado la brujería e incluso volado con la ayuda del maligno. Esta mujer acusa a varias vecinas de brujería lo que provoca que el abad de Urdax solicite ayuda a la inquisición. La aldea quedó partida en dos pues un tercio de ella quedó acusada y lista para pasar a ser llevada ante el tribunal de la inquisición de Logroño. El resultado fue un auto de fe celebrado el 7 y 8 de noviembre de 1610 en el que se juzgó a nada menos que 53 personas de la comarca, 21 quedaron en libertad, otras 21 fueron acusadas de delitos menores y al resto se las condenó a morir en la hoguera. El 8 de noviembre de 1610 las 11 supuestas brujas ardieron en la plaza mayor de Logroño. Cinco de ellas que ya habían fallecido durante el proceso, víctimas de la tortura o el suicidio fueron quemadas en efigie junto a sus restos mortales, además la iglesia instaló 10 cruces para proteger al pueblo y resguardarlo de las garras del mal. La repercusión que aquel acto de fe tuvo en toda Europa provocó el nacimiento de la leyenda negra de su garramurdi, el Salem español o el pueblo de las brujas, brujas que tiempo después se descubrió que no eran tales, no pasaban de ser una suerte de curanderas naturistas con alto conocimiento de las plantas y los animales que consumían diferentes ungüentos alucinógenos para alterar su nivel de conciencia y buscar de otros planos existenciales. Aquí termina esta leyenda, si te ha gustado te invito a compartir el vídeo y darle like, suscríbete al canal si aún no eres parte del mismo, así podrás conocer más las leyendas del mundo. Hasta la próxima.